¿De dónde viene? Tiene razón Mercedes, ¿de dónde viene Karina Angelina? Viene de Farini, un tipo que es tan gallolado, que supuestamente lavó plata y llevó bolsos. Digo, tampoco viene, qué sé yo, de salir con Obama. Por eso, un hombre que acaba de perder no es lo mejor. Ella dice que ha cambiado sus costumbres, que ahora, por ejemplo, no cambia los pasajes para no pagar punitorios. No, es verdad eso lo que decís, Mariana. Es que antes no se fijaba. Eso es así. Estaba casada, tenía otra vida. Ella se achicó, perdón Marcia, achicó lo que dice Mariana, es verdad. Ah, antes cuando tenía que ir a hacer un trabajo a Miami, le daba a la empresa que la mandaba a Miami, le daba el pasaje. ¿Cuál es el trabajo que hace en Miami? En Miami ella hace mucha campaña, hay una marca de zapatos que la tiene contratada. Vamos a decir una marca de zapatos medio pelo, no quiero decir... No, pero pisa bien, pisa bien. Quiero decir, para lo que es Miami medio pelo, digo, no son los más caros zapatos que pueden encontrarse en el mercado. Bueno, pero es una de las grandes marcas, está bien, usan modelos internacionales, claro. Lo que me cuenta a mi paz es que, por ejemplo, antes te daban esos pasajes, que la empresa te lleva a dar los pasajes y vos, en el medio, le hacías una reforma, cambiabas el destino, pagabas la penalidad de 50, 100 dólares, depende, con la fecha de antelación que lo hagas. Y ella, a veces más. Y se quedaba más días o menos días o arreglaba. Ahora ya no, ahora agarra el almanaque y dice, me voy el 12, vuelvo el 17, a ver... Bueno, tuvo un nivel de vida sobrecalificado, digamos. Ella no tenía dinero para pagar un piso de 250 metros cuadrados. Bueno, otro tema, chicó su departamento, vive en el departamento más chico, con este tema del tarifazo de la luz, parece que se está cuidando con el aire adornado. Sí, sí. También, como todos. A ver, pero ahí el amor de Karina, porque parece que estamos hablando, dejame que cuente esto en el medio. O sea, está viviendo como vivimos todos. Exactamente. No tanto, porque se va a pasar su cumpleaños ahora a Estados Unidos. Le está organizando la fiesta Verónica Estefanini, la corresponsal del Diario Crónica. A ver, a la una, a la una. ¿Va a festejar su cumpleaños allá? Sí, se va a festejar el cumpleaños allá. La fiesta la está organizando Verónica Estefanini. Va a ser la fiesta en el Baires Grill. Pero todos los años hace lo mismo, Mercedes, año pasado también. Y me contaron que estaría viendo, por eso esto decía Oli, en paralelo, estaría desesperada por encontrarse con Beckham. Aunque sea un café o un café o un café. Todas estarían desesperadas. Porque parece que Beckham la vio. ¿David Beckham? Sí. Bueno, Beckham tuvo otra crisis. Bueno, está en crisis con la mujer y se ve que le... Hombre, hombre, casado. Hombre, hombre, casado. No, 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 está en crisis total con la mujer y además le gustan las morochas. Está claro que le gustan las morochas. Pero te hace jugar en otra liga, Beckham. Sí, te hace jugar en otra liga. Bueno, por supuesto, eso le convendría muchísimo. Pero hablando de...